Bienvenido al Mágico Mundo del Deporte. Escucha, participa y se parte del Deporte Mundial. Búscanos en Euphoria o tu plataforma favorita y síguenos para que estés siempre bien informado con lo mejor de TUDN Radio. Ya estamos listos en el podcast Lo Mejor de TUDN Radio para llevarles todo lo sucedido en el mundo deportivo. Gabriela Ramos les da la bienvenida. Llegó el día. Javier Aguirre y Rafa Márquez fueron presentados como entrenador y auxiliar de la selección mexicana con miras a los mundiales de 2026 en casa y 2030. De este proceso fue el análisis en la mesa de línea de cuatro con Diego Peña, Toño Camacho, Jorge Sánchez y Raúl Pérez. Y es donde estamos fallando. Y donde estamos fallando no ahorita para el 26. Estamos fallando de aquí hasta el 30. Pero imagínate que Salinas y los astros. 80 años o si tienen 20 o no importa los que estén mejor porque él tiene el compromiso de hacer un equipo competitivo y ahorita no tenemos un equipo competitivo de ninguna forma. Pongas a quien pongas. Entonces va a tener que buscar al que esté mejor en el momento que los llame. Y así a lo mejor irá cambiando poco a poco. No lo sé si los que va llamando le van dando los va a dejar, pero no le queda otra. Aquí no hay nada de cambio generacional ni nada de que mejor me apoyo en los veteranos o mejor me apoyo en los jóvenes. No jóvenes o viejos. Los que estén mejor serán los que tengan que jugar. Yo pienso. Pero pero entonces de qué proyecto 2030 me estás hablando? Por eso cuando le preguntaba a Javier y Javier contestaba había que abrir la toma. No entiendo que la narrativa viene de allá dentro de la federación, pero me hubiera gustado que la toma estuviera abierta y verle la cara a tu video. Y ahí van, porque ellos son los que te venden el proyecto 2030 y 2030. No, no, no. Se trata de resolver y trajeron a Javier para que resuelva en este momento como como sea, porque no pueden fracasar en 2026. Si fracasan en 2026 se va hasta el perro de la federación. ¿Qué es un fracaso hoy en la selección nacional de México en la Copa del Mundo del 2026? O sea, si se queda en qué instancia? Yo creo que en fase de grupos. Fase de grupos. Es que yo creo que yo creo que hay que partir. No, 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 no solamente de esta administración. Hay que partir conforme a lo que ha pasado en cada cuatro años. Es que digo, si hoy llegamos de nuevo a octavos, para mí digo bendito sea el señor. Es que yo pregunto. No creen que con esta selección no es la mejor que tenemos. Estoy muy de acuerdo. Pero con un técnico con más experiencia como Javier Aguirre, de verdad no le ven un poquito más de nivel. Porque de verdad yo sí creía que jugábamos para llorar, o sea, para el perro literalmente. O sea, y de verdad yo sí decía, esto, esto, esto que vemos en cancha, si era culpa de Jimmy Lozano. No es culpa de la administración anterior. No es culpa de Juan Carlos Rodríguez. Es culpa de que los que llegaron y lo que puso dentro del terreno dejó, si era para llorar. O sea, no tenemos gol desde ahí. Y en segunda, para mí tienes que ir trabajando cada cuatro años. Creo que tendrías que pasar de fase de grupos como mínimo. Sí, bueno, pero el plantel que se tiene o el grueso de los jugadores que tenemos, pues ya creo que el problema radica ahí principalmente. Lo que pasa que estamos, como siempre, buscando que alguien nos salve, una persona, un entrenador, en este caso Javier Aguirre, que saque las castañas del fuego para el dos mil veintiséis y para el dos mil treinta, pues Rafa Márquez. Ya estuvo, ya le hicimos. Y los jugadores, ¿qué jugadores? Ayer me tocó narrar, me ha tocado narrar el partido, los partidos de la Sub-20 de México. Incluso Andrea Martínez, en un contacto deportivo, me preguntó, de estos jugadores de la Sub-20, ¿a quiénes ven? A nadie. Para el Mundial, veintiséis. Ah, churros, para el veintiséis, a nadie. Para el treinta, pues primero que se afiancen en primera división. De ese plantel, primero se tienen que afianzar en primera división y luego a ver si llegan al treinta. Bueno, pues ese es el problema. No tenemos jugadores. No tenemos jugadores. Tú podrías ver cuatro o cinco que dijeras, estos van a ser la base para el dos mil treinta. No los tenemos, ¿eh? Entonces estamos, pues como siempre, a ver, una sola persona que venga y que nos salve. En este caso, Javier Aguera, que le puede sacar más jugo a las piedras que cualquier otro entrenador, pero que siendo en México el Mundial, tendríamos que llegar a cuartos de final, porque si llegas a octavos, que en este caso va a ser el quinto partido, octavos de final, no es un éxito, ni mucho menos. Sigue siendo estar ahí, nada más. Si México pasa la fase de grupos, nada más, y lo eliminan en la siguiente, es un fracaso, porque estás eliminándote en dieciseisavos de final. Claro. Es un escalón abajo, normalmente, todo lo que estábamos viviendo. O sea, es quedarte relativamente de nuevo en el purgatorio entre la fase de grupos y lo que jugabas prácticamente durante veinte años. Es que al final, sí entiendo que tienes que avanzar más de lo que has hecho, pero también hay que entender que ha habido un retroceso. Claro. Hay que entender que hoy en día México no es lo mejor, como decías tú, Raúl. Yo creo que también hay crisis de entrenadores. Tampoco es como que muchos quieran venir a dirigir a la selección. Pero no solo el trimayor dio de qué hablar. El combinado sub-20 que participa en el premundial logró su calificación a la Copa del Mundo de Chile 2025 y también está en las semifinales donde enfrentará a Cuba. En Misión Fútbol, Toño Camacho, Eduardo Solano y el tanque Zelaya platicaron de este juego con Israel Romo y Luis Quiñones. Ayer, bueno, estos cuartos de final nos dejan en unas situaciones sorpresas. Sorpresas sí, lo de Cuba, lo de Panamá, podría decirte yo que lo mejor también es un poquito de sorpresa. Lo de Estados Unidos y México, no, no, son los obligados, son los obligados de estar en esta instancia. Ya los cuatro que están en la Copa del Mundo, pues ya definidos prácticamente, ¿no? En la ronda de cuartos de final tuvimos muchas cosas. Yo no puedo decir que alguno de los rivales, alguno de los que pasaron, pues haya sido tan fuerte, tan contundente para estar en la siguiente fase. Estados Unidos sufrió contra Guatemala, Panamá peleó y peleó literalmente contra Canadá, perdón, de que ganó. México sufrió ante Costa Rica y también el caso de Cuba, que quizá un poquito más tranquilo en el aspecto tuvo que llegar a los penales para poder estar en la siguiente fase. Así que no vimos una gran diferencia, no vimos un equipo dominante durante los cuartos de finales y ya prácticamente apenas nos despertamos el día de hoy y ya estamos cantando en semifinales. Se está pasando rápido. En las semifinales, ¿no? Sí, prácticamente el torneo ya está en su etapa final, ya mañana semifinales, una a las tres de la tarde, Radio Central de México, la otra a las ocho de la noche y el domingo la gran final a las tres de la tarde. También todo esto porque se tuvo que recorrer un día el torneo, con la situación que se vio en la noche el día de ayer. Noto el tanque medio apagado, voy a regañar a todos, no anda como agüita todo. Es que ¿sabes qué pasa, Romo? Hoy traemos una sorpresa en la producción porque sí, Honduras terminó siendo eliminado por Cuba, Cuba que por segunda vez en su historia en el Sub-20 va al Mundial, califica semifinales y es por eso que saludamos al buen Luis Quiñones que está el día de hoy con nosotros, el buen Luis Quiñones, aquí está el cubano. Luis Quiñones, Luis, ¿qué estás con nosotros? ¡Qué gusto saludarte! Oye, primero que nada, dice el tanque que es una pírrica, una triste selección cubana que le ganó a Honduras. ¿Qué opinas? ¿Qué te parece? ¿Tu nación yendo al Mundial? Hay que pagarme un almuerzo, hay que pagarme algo aquí. Toño Murillo me dijo que había una apuesta de por medio y que yo era el autorizado para venir a Cuba. ¡Oh! Empezamos, a ver, a ver, entonces, tanque, tico, mejor dicho tanque, Luis Quiñones, adelante porque ¿cómo puede pasar que Cuba, a la poderosa y grande Honduras, que siempre, la H que siempre está ahí, aunque es muda y no se habla en ningún lado? Mire, saludos Luis, felicitaciones, felicitaciones por la clasificación de Cuba al Mundial Sub-20. No se lo merecieron, pero ahí están porque una selección cobarde, una selección cobarde, como Honduras, que, ¿sabes una cosa? Solo déjame terminar ahí, solo déjame terminar. Una selección mal preparada como la selección de Honduras, que con 10 hombres no le pudo ganar a la selección de Cuba, que allá el deporte es el béisbol, el boxeo, la lucha libre y otras cosas. Y este equipo de Sub-20 de Cuba vino a demostrar en el terreno de juego que aquí no es con palabras, que se ganan los partidos, es con hechos. Entonces, yo creo que Honduras había hecho un buen trabajo en los partidos anteriores, pero en este partido fue totalmente desconocido y yo por eso, yo no me voy a poner a llorar. Yo felicito a Cuba por esa clasificación. Vos, más o menos estás llorando, tanque, adelante, Luis. No, mire, si yo les contara, y saludando a todo el equipo, yo tuve la oportunidad en Cuba de seguir el fútbol cubano. O sea, es que es mucho llamarle liga. Llamarle liga a lo que se juega en Cuba es mucho. Y si yo les contara en las condiciones en las que se juega el fútbol cubano, la liga nacional, lo que le llaman la liga nacional, la liga cubana de fútbol, es realmente increíble. Y si nos vamos a categorías inferiores, imagínate, para un Sub-20, pues mucho peor todavía. Cualquier cancha de barrio de cualquier país de Latinoamérica, cualquier potrero de cualquier país de Latinoamérica, tiene mejores condiciones que la cancha en la que se juega en Cuba. Así que, por eso yo sí creo que hay que darle el mérito a estos muchachos por lo que hicieron, por la clasificación. Porque la verdad, sinceramente se los digo, se juega literal en potreros, en canchas que están, no en ciudades importantes, sino se la llevan a municipios, a poblados, donde hay tradición futbolera, para que la gente vaya, para que se vea un poquito de público. Pero la verdad es deprimente, ¿no? Como se juega. Y con lo que roba la Asociación Cubana de Fútbol, pues más todavía, ¿no? Como me imagino que todas las federaciones por ahí en el mundo, pero la de Cuba roba muchísimo también. Y ver a estos muchachos que logran avanzar, la verdad, digo, no sé si decirme da gusto, porque al final sigue siendo más de lo mismo. Y al final te dice, bueno, pues si así estamos bien, así seguimos, ¿no? ¿Para qué mejorar? Entonces, a veces, este tipo de resultados suelen ser hasta peor para las futuras generaciones. Pero bueno, eso sí voy a exigir mi almuerzo, mi pago de apuestas que ya me prometió Toño Murillo, ¿eh? De esta clasificación lo comentaron también Jorge Rubio y Horacio Yofré en El Vestidor. Hubo clasificación de México para el Mundial Sub-20 de Chile del año que viene. Ya está clasificado México, pasó a Estados Unidos. O sea, más o menos, siempre son los mismos los que pasan. Algunos si tenían dudas de México, yo no tenía ninguna duda de qué iba a pasar, pasó. Así que por ese lado ya la CONCACAF tiene a sus representantes. Ahora, bueno, se va a jugar para ver quién es el campeón de este torneo, pero ya los clasificados ya están en lo que va a ser Chile del año que viene. Recordamos que por el lado de la Conmebol se va a jugar en Perú premundial y va a ser el año próximo. Pues vamos a escuchar a Eduardo Arce. ¿Te parece mi buen Horacio después de la victoria de ayer de México? Muchos dudas van de él, ¿eh? Muchos dudas van de él. Sí, pero bueno, termina por conseguir un Mundial más. Vamos. Misión cumplida. El objetivo que nos trazamos lo acabamos consiguiendo. Costó mucho trabajo, ¿no? Había mucha presión. Sí, la verdad es que nos pusieron una presión que no era de esta categoría, que era de procesos anteriores. La banda se hizo cargo. Los jugadores sabían que no iba a ser fácil. Nos enfrentamos al terreno del juego. Nos enfrentamos a rivales muy complicados. Y la verdad es que nunca dejamos de insistir en lo que somos, en lo que queremos ser. Y ahora todavía no acaba esto. Hay que seguir concentrados porque el torneo sigue. Estamos acostumbrados a seguir. Ya pasamos una fase, hay que buscar la siguiente. Qué bueno que esta fase nos da el pase al Mundial. Es algo que necesitábamos como respiro porque sí, sí, había una presión. Pero bueno, se consiguió. Y ahora pensar en semifinales que es importante. Pues ahí está mi buen Horacio. Sí, señor. Un golazo ayer para definir el partido, ¿no? Además, además de eso, ¿no? Es un 2 a 1 con un golazo arriba sobre Costa Rica. México clasifica, clasifica bien. Y ahora va ante Cuba. Vos fijate, nadie daba 2 pesos por Cuba. Sí. Yo le tenía mucha confianza a la selección cubana porque había ganado su grupo y lo había ganado muy fácil. Y Cuba elimina a Honduras. Me parece que, bueno, es el gran fracaso de este torneo. Es el seleccionado Catracho. Terminó perdiendo por penales 5 a 3 después de 1 a 1 en tiempo regular. Y bueno, Estados Unidos, Panamá, Cuba y México son los equipos clasificados al Mundial de Chile del año próximo. Ahora jugarán mañana semifinales. El día 4 es la final. Pero bueno, los 4 clasificados, digamos que, como lo dijo Arce, misión cumplida. Ya se logró el boleto al Mundial. Sí, y eso es una gran noticia. Y habría que, ¿sabes qué, Jorge? Disculpame. No, no, dale. El Vasco Aguirre mirar a esta selección. Claro. Mirar a esta selección porque esta selección, bueno, es para tener en cuenta a los chicos que están jugando ahí, ¿no? Y son el futuro. Porque más allá de todo, son el futuro. No se ve lamentablemente, mi buen Horacio, un futbolista que destaque por sobremanera como en otras ocasiones. Pero acá están. Acá están los chicos. Como equipo, como equipo lo han logrado. Claro, supieron sobreponerse a un mal rato, digamos, en ese sentido, en lo que había sido empezar perdiendo, ¿no? También en el último partido de la clasificación empatan, o de la fase de grupos empata de último minuto esta selección. Y lo decía, es un Eduardo Arce muy criticado, pero que al final ha trabajado bien con los chicos. Y es una selección mexicana, me parece, Horacio, en la que también se puede ir confiando poco a poco en este proceso. Eso tendrá que hacer un buen Mundial Sub-20 también, ¿no? Exactamente, exactamente. Un Mundial Sub-20 que va a estar el año próximo como para ponerle la lupa encima a estos chicos y pensar que son el futuro de lo que viene, ¿no? Y hacer esa mixtura, ¿no? Entre experiencia y juventud. Y estos chicos creo que tienen gran posibilidad de ser los futbolistas de los próximos Mundiales grandes, de los mayores. Sí, de acuerdo, de acuerdo, mi buen Horacio. Al final de cuentas, este México, y lo decías muy bien hace un momento, es en el que se tiene que fijar el vaso. Claro, exacto, exacto. O Rafa también, ¿no? O sea... Sí, cualquiera de los dos, ¿no? Alguien que le ponga el ojo a estos muchachos. Yo creo que ahora ya tienen que estar viendo los partidos que jugaron, ya que los deben tener grabados. Y, por supuesto, los dos que se vienen, ¿no? El de semis y, bueno, el del título o el del tercer puesto. Pero hacerlo, hacerlo, porque creo que estos chicos, y lo dearse es como para tener en cuenta, ¿eh? No digo que sea el próximo título, el próximo técnico, pero para tener en cuenta que hizo un gran trabajo y reconocérselo y dejarlo, dejarlo aquí en las elecciones menores. Si le va bien, ¿por qué no pensar, digo, en el Mundial Sub-20? A ver, la primera obligación ya está, la primera palomita es calificar al Mundial Sub-20. La segunda, hay que ganar el premundial de CONCACAF. Esa es la segunda. Claro, ganarle a Cuba y después, bueno, ver si va contra Estados Unidos o Panamá. Fijate vos que sea contra Estados Unidos, ¿no? O sea, el rival de toda la vida. Claro, y la tercera, Horacio, también es hacer un buen Mundial Sub-20. Y si Arce continúa ese proceso, ¿por qué no pensar que se integra el cuerpo técnico de Rafa Márquez del 2026 al 30? Estamos soñando mucho, pero puede ser, ¿no? Todo puede ser, todo puede ser. Si queremos respetar procesos, lo fundamental sería que Arce continúe, que sea el técnico del Mundial Sub-20, y que no hagan como hacen otros países, que muchas veces, ah, bueno, va el técnico de la mayor a dirigirlo. No, no, no. A mí me parece que si Arce logró esto, él tiene que ser el técnico del Mundial Sub-20. Obviamente, ya ha logrado el pase, el boleto, hay que disfrutar ese boleto ahora en Chile. En Inutilandia, Enrique Bermúdez compartió con Toño Murillo, Darinka Talavera y Zuli Ledesma su opinión de la selección Sub-20, el regreso del Vasco y los resultados de la Lix-Cop. Sí, subieron ante Costa Rica, les costó trabajo, pero fíjate que tuve la oportunidad de narrar varios partidos de esa Sub-20, y me gustó, ¿eh? Un equipo que tuvo Zuli, tuvo agarra, tuvo entrega, tiene algunos jugadores de gran calidad, jugadores de mucha técnica individual, jugadores de gran nivel y otros que se partieron el alma, y fíjate, tú que eres chiva, morirme. La base de esa selección son las chivas, es el que más jugadores aporta cuatro titulares de chivas dentro de este equipo que consigue el boleto. Me da mucho gusto al Sub-20, después de una serie de fracasos, no vamos a Juegos Olímpicos, no vamos al Mundial, qué bueno que ahora se regresa al Sub-20, me parece que eso es extraordinario. De acuerdo, de acuerdo. ¿Qué tal, don Enrique? Los saludo con muchísimo gusto, y pues yo preguntarle sobre la Lix-Cop, qué le ha parecido, y pues el tema que hace rato mencionábamos, como que de los equipos que tal vez no esperábamos demasiado, ¿no? Porque se esperaba, pues una buena presentación del Cruz Azul, del Monterrey, y de repente, pues no son los equipos que sacan buenos resultados, ¿no? Juárez y Atlas son los que han dado la cara por los equipos mexicanos. Juárez y Atlas y Cañoneros de Mazatlán, que también ganó, mi querida Liga. Ah, cierto, cierto. Cañoneros, Bravos, Atlas son los que han dado la cara, otros que consiguieron un puntito en el empate, y después en Benatis, Copachuca, Cruz Azul, yo se daba mucho más de ellos, y pues no lo consiguió. Ayer me tocó agarrar el partido de Tigres, Suérez sufrió, el equipo de Tigres para ganar de Puebla, a pesar de que Puebla terminó con un hombre menos por la expulsión de Cavallini, pero Tigres gana, fue un partido que tuvo momentos bastante atractivos. Hoy tendré la oportunidad de narrar, invitamos a toda la gente al Toluca contra Chicago Fire, vamos a ver si Toluca así levanta el pecho, porque hasta ahora MLS está pasando por encima del fútbol mexicano, y lo dices muy bien, Dalinka. De los que no esperabas, yo no esperaba mucho de Camioneros, la verdad, ni de Bravos, del Atlas sí, porque el Atlas viene invicto en la Liga MX, y está mejorando, pero, y de los que esperabas mucho, pues vamos a ver si el América, falta el América, falta Toluca, que va a jugar ahora, entre los que les espera algo, sin duda alguna, porque Rayados también decepcionó, ¿no, Dalinka? Sí, sí, claro, Rayados, que siendo la segunda plantilla más cara de México, no, no, no consigue los resultados, y yo creo que un poquito de presión, aunque no sé si algún director técnico, pues se mencionaba durante el año pasado que los técnicos como que no se tomaron tan en serio el proyecto de la Leeds Cup, y ahora, pues durante este año, creo que los resultados de los equipos mexicanos en sí no han cambiado mucho. Eso se mal harían, Darinka, no tomarlo en serio, porque me parece que sí hay un error en programación, me parece que este torneo se debería haber jugado tal vez 15 días, 20 días antes, y no arrancar la Liga MX, y no arrancar la Liga MX, jugar cuatro fechas para el campeonato, y ahora jugar ese torneo, me parece que ahí es una ropa, y ya estás aquí, tienes que ponerle ganas, además hay lana por medio, hay dólares, para los que más ganan, más billetes se llevan, juegan dos partidos eliminados, si al menos, yo creo que hay que ser profesionales, va mucha gente, hace un esfuerzo, la gente que trabaja en el campo, la gente que trabaja de obreros, que trabaja en la construcción, y que ama a sus equipos mexicanos, y que a través del fútbol vuelve a reencontrarse con sus raíces, hace un tremendo esfuerzo para pagar un boleto, y no puede ser que no les pagues, como ahí estuvo, haciéndole, tienes que entregar, tienes que poner todo el punto de honor, la lucha, y defender una camiseta en el torneo, o sea, que los que no le ponen ganas, pues sí, yo creo que él sí anda bailando allá en la cuerda, creo que es el Dano Artista, porque tiene un equipazo, la directiva hace el trabajo, cada vez le trae mejores jugadores, es un equipo, uno de los más caros del fútbol mexicano, con América y Tigres, y Rayado sigue funcionando, y creo que el Dano tiene mucho que ver en él. Sí, de acuerdo, y que se va a jugar el boleto con los Pumas, que también tienen que ganar, también si es que no se quieren despedir pronto del torneo, para uno de los dos, va a ser un fracaso, para uno de los dos, para Monterrey o para Pumas, será un fracaso de no clasificar a los dieciséis sabos de final de la Leeds Cup, pero bueno, don Enrique, pues ya para terminar, se llegó el día, hoy, por la tarde, al mediodía, estarán presentando a Javier Aguirre, ya en su tercera etapa como técnico nacional. El vaso de Javier Aguirre, para mí el mejor técnico mexicano en cuanto a palmarés, nadie se le acerca, dirigió a Egipto, dirigió a Japón, ha dirigido al Atlético de Madrid, ha salvado equipos en España, tiene el título europeo, es decir, nadie, ningún técnico mexicano tiene el currículum en el palmarés, pero vamos a ver si lo hace, porque no ha conseguido más que ninguno de los técnicos anteriores, llega a mi querido Otoño con una camada, lo he dicho, me duele decirlo, porque yo amo la selección nacional, he tenido el privilegio de narrarle, y es algo que me encanta, pero llegamos a una camada de jugadores, de las vacas placas, de las camadas más flojas, que recuerdo yo en el fútbol mexicano, es esa, lamentablemente, y sobre todo faltos de liderato, vamos a ver si el vaso logra sacarle con su experiencia, eso porque el vaso debe ser un buen técnico, si me consta, lo conozco muy bien, tuve el honor de estar un mes conviviendo con él, fue mi comentarista, ayer en la Copa del Mundo de Rusia 2018, y me parece que el vaso tiene algo muy positivo, le saca a los jugadores la estamina, el coraje, la garra, y ojalá que lo haga con esta selección, porque de repente que este equipo, además de que no son grandes jugadores, de repente como que tienen a tole en la sangre, hay que sacarle y rifarte, lajarse el alma por la camiseta de la selección nacional. Estás escuchando el podcast de lo mejor de TUDN Radio, con toda la información del mundo de los deportes, no te vayas, ya regresamos, TUDN Radio, también en podcast, vivimos tu pasión. Continúa la actividad en Juegos Olímpicos, en contacto deportivo, Andrea Martínez lo actualiza con Max Andalón, quien nos tiene además, las reacciones de los triunfos de América y Real Madrid, que cayeron en sus compromisos amistosos. Actividad ya prácticamente seis días, de que inició esta justa olímpica, y a más o menos diez, de que terminen las actividades. Hoy fue un día movidito, para el tema de la delegación mexicana, con buenas y malas noticias. Las buenas noticias, llegan desde la piscina de París, es la defensa arena, porque Gabriel Castaño, avanzó a las semifinales, de los cincuenta metros libres, es muy raro que México tenga presencia, en el alberca, en Juegos Olímpicos, y acá lo hace, con Gabriel Castaño, que mañana estaría disputando la final, de esta competencia. Por otro lado, Matías Grande, en el tiro con arco individual masculino, avanzó a los octavos de final, estará esperando, pues que llegue esta ronda, para ver si continúa en la lucha, por las medallas, misma situación que Alejandra Valencia, solamente que en el tiro con arco femenino, ella también está en octavos de final. Las malas noticias, llegaron para Ana Paula Vásquez, para Ángela Ruiz, y también para Carlos Rojas, todos ellos quedaron eliminados, en la ronda de treinta y dos, del tiro con arco individual, tanto femenino, como masculino. En el boxeo, la mala noticia, llegó para Fátima Herrera, que pierde en octavos de final, por decisión unánime, y mañana, Marcos Verde, estará buscando, ganar su combate, en caso de que lo gane, estará, pues ya asegurando prácticamente medalla, para la delegación mexicana. Se corrieron, ya la primera prueba, de atletismo, los veinte kilómetros, en marcha, Noel Chama, y Ricardo Ortiz, quedaron en el lugar, a trece y catorce, mientras que Aleña González, quedó en el quinto lugar, lamentablemente, en el tema, varonil, José Luis Doctor, quedó descalificado, al romper una, pues de las reglas, al ser amonestado, en el tema, de latinoamericanos, en estos momentos, se está llevando a cabo, la final del All Around, en gimnasia individual femenina, Simón Biles, está al frente, como era de esperarse, pero hay que destacar, la participación, de Luisa Romo, de Colombia, que por primera vez, está representando a Colombia, en una final, de gimnasia, All Around, por ahí, la chica brasileña, también está peleando, a centésimas prácticamente, con Simón Biles, esa medalla de oro, todavía no acaba la competencia, seguramente, para el próximo enlace, que tengamos en contacto deportivo, ya les podremos decir acá, el podio de medallas, la buena noticia, llegó para Ecuador, Brian Daniel Pintado, gana el oro, en la marcha de 20 kilómetros, no es la primera vez, que Ecuador destaca, en esta competencia, en Atlanta 96, Jefferson Leonardo López, Pérez, perdón, ya había, ganado la medalla de oro, y el mismo Jefferson, en Beijing 2008, se llevó la plata, entonces, ya es la tercera presea, para Ecuador, en esta disciplina, todo esto, pues, en la actividad, de mexicanos, y latinoamericanos, hay una situación, que está causando, bastante revuelo, y es el tema, de, el boxeo femenino, justamente, con una boxeadora argentina, y mané, argelina, perdón, y mané, Kelif, que, termina eliminando, en un combate, de 46 segundos, a la italiana, Angela Carini, destacar, que, y mané, Kelif, hay bastante, polémica, debido a que muchos, aseguran que es una, atleta trans, no, no es una, atleta trans, ella es mujer biológica, el único problema, o la única situación aquí, porque no es un problema, la única situación aquí, es que, tiene, niveles de, exceso de testosterona, entonces, eso es lo que causa, que pues, tenga una fuerza diferente, a la de sus compañeras, ya había sido eliminada, de algunas competencias, por exceder, este límite de testosterona, acá sí está compitiendo, y bueno, eso se ha vuelto, un tema de polémica, por ahí se manejan versiones, que es un atleta trans, no, no es un atleta trans, solamente es un tema hormonal, que la hace tener, más testosterona, que sus rivales, ha causado, bastante polémica, veremos, en qué termina esta situación, mientras tanto, la representante de Argelia, continúa avanzando, y seguramente, por esta fuerza física, que tiene por naturaleza, estará compitiendo, por las medallas, regresaremos Max, para platicar justamente, cómo va el medallero, hay actividad en la piscina, también en el momento, en el que tengamos, nuestro segundo enlace, y también del tenis, porque se dio una gran sorpresa, y Gashbiontec, queda eliminada, y ahora buscará, la medalla de bronce, y Carlos Alcaraz, está en semifinales. Gracias Andrea Martínez, nos movemos con más, el fútbol mexicano, pero en tema de amistosos, porque el Chelsea goleó, 3 por 0 a las Águilas de la América, apenas al minuto 3, por la vía del penal, Christopher Uncuncu, marcaba el primero del partido, Mark Yu al 21, mientras que Noni Madueke, también por la vía del penal, sentencería el marcador, al minuto 79, para un 3 por 0, Henry Martín, aseguró que más allá del resultado, la experiencia es lo importante, y estos juegos, le dejan mucho a la América. Habíamos con que iba a ser difícil, juegan muy bien, hay mucha diferencia, por supuesto, de ligas, de niveles, pero a nosotros, nos ayuda muchísimo, nos deja, mucha experiencia, aprendemos mucho, sistemas de juegos, manera de tocar la pelota, manera de salir, manera de presionar, aprende uno la intensidad, con la que juegan también, es muy importante para todos, no solo para los jóvenes, sino también para los más grandes, te motiva también, para dar más, para esforzarte, para muchas cosas. Nos movemos con más información, de amistosos, porque el Milan, derrota con gol de Samuel Chucuese, al Real Madrid, Carlo Ancelotti, seguro que la evaluación, más allá del resultado, es positiva. La evaluación es positiva, porque, como he dicho, para los jóvenes, es una gran ilusión, jugar estos tipos de partidos, creo que la primera parte, con más veteranos, con la presencia de Rudiger, de Modric, hemos manejado mejor, pero, creo que, en ese momento, más de 45 minutos, estos jugadores, no pueden jugar, ahora vamos a preparar el otro partido, tenemos tres partidos, mañana vuelve Vini, vuelve Militao, vuelve, hoy ha vuelto Rodrigo, vamos a ver, si pueden jugar una parte del partido, pero, estos partidos, sirven por esto, ahí, lo que han empezado, el 15, como Lucas Vázquez, como Frank, como Brahim, como Ceballos, ya muestran, una buena condición. En el vídeo, a conocer, calendario de la próxima, post temporada, y la serie mundial, así lo presentaron, el Beto Ferreiro, y Luis Quiñones, en Desde el Diamante. Que ya tenemos, calendario, ya MLB, acaba de publicar, hoy, lo que va a ser, el calendario, para la post temporada, incluyendo, serie mundial, serie mundial, que está programada, para comenzar, el 25 de octubre, y cuyo juego, número 7, sería, el sábado, 2 de noviembre, así que, ya lo saben, ya está programado, este calendario, de la próxima, post temporada, que arrancaría, con las series, de comodines, el martes, primero de octubre, ya en octubre, tendremos, post temporada, el primer día de octubre, y repito, la serie mundial, estaría finalizando, el 2 de noviembre, iniciando, el juego número 1, el 25 de octubre, así que, para donde nos vamos, en esa serie mundial, Beto Ferreiro, muy buena pregunta, y ahí está, para que nos las contesten, nuestros amigos, cuál usted piensa, ahora que salió el calendario, y que posiblemente, tengamos serie mundial, en noviembre, de extenderse esto, a su máxima expresión, cuál usted piensa, a estas alturas, de la campaña, que pudiera ser, esa serie mundial, estarán los astros de Houston, estarán los Yankees, de Nueva York, los Dodgers, Cleveland, y Philadelphia, por otro, o Cleveland, exactamente, o estarán los Orioles, porque fíjate, Orioles, Cleveland, los Yankees, Baltimore, Boston está, también metido ahí, en la competencia, los Reyes de Tampa Bay, que a pesar que se desmantelaron, ayer perdieron, contra los, los Marlins, los Reyes de Tampa Bay, que yo lo veo muy difícil, hoy me atrevo a decir, que no van a ninguna parte, ya se han alejado, a cuatro y medio, del, del Comodín, y con varios equipos, por delante, pero, la lucha, por la, por la liga americana, va a estar interesante, como por la liga nacional, Philadelphia, o los Dodgers, o el mismo equipo de Milwaukee, que sigue ahí, en la cima, los Bravos de Atlanta, que ahora que llegó Jorge Soler, los padres de San Diego, los Diamondbacks de Arizona, será que repiten, los Diamondbacks de Arizona, hoy están en, en posición de Comodín, hoy tienen el tercer Comodín, hoy los Mets han, caído, hoy los Mets se quedan, por fuera del baile, están a medio juego, el tercer Comodín, perdieron, perdieron anoche, así que, qué buena pregunta, para los amigos, para que nos la respondan, un equipo por la liga americana, y un equipo por la liga nacional, la serie mundial de arrancar hoy, cuál sería, cuál es la que usted quiere, cuál es la que usted piensa, que va a ser la serie mundial, del 2024, y ya estaremos nosotros, ya el avión, ya está lleno de combustible, ya eso está listo, señores, ya estamos listos, así que, repito, para darle algunos detalles, mire, de cómo va a ser esta post temporada, que se avecina ya, que está ahí en dos meses, estaremos iniciando ya, la post temporada, bueno, pues, las series de Comodín, van a arrancar, el martes primero de octubre, con juegos de, dos juegos de la liga americana, y dos de la liga nacional, por supuesto, el miércoles dos de octubre, serían igualmente, los juegos dos, y el jueves tres de octubre, si es necesario, se estarían celebrando, los terceros juegos, de las series de wildcard, que así lo necesiten, para determinarse, o sea que los Comodines serían, martes primero, miércoles dos, y el jueves, tres de octubre, así se van a jugar, ya, las series divisionales, comenzarían el sábado, cinco de octubre, series divisionales, de la liga americana, y de la liga nacional, el sábado cinco de octubre, van a jugar todos, el domingo seis de octubre, jugarían los de la liga nacional, nada más, dos juegos, de series divisionales, juego dos, el lunes siete de octubre, tendríamos el juego dos, de las series divisionales, de la liga americana, y el martes, ocho de octubre, juego tres, de la serie divisional, de la liga nacional, para el miércoles nueve de octubre, tendremos de nuevo, juegos de ser necesarios, los juegos cuatro, de la liga nacional, se estarían celebrando también, el miércoles nueve de octubre, y el juego tres, de la liga americana, de las series divisionales, de la liga americana, jueves diez de octubre, cuarto juego, de ser necesario, en la liga americana, viernes once de octubre, juego cinco, de la nacional, y el sábado, doce de octubre, serían, los juegos cincos, de la liga americana, para cerrar, las series divisionales, y pasar entonces, a las series de campeonato, el domingo, trece de octubre, domingo trece de octubre, arranca la serie de campeonato, de la liga nacional, esa solita, el lunes catorce, vamos a tener, los dos juegos, de serie de campeonato, de la americana, y de la nacional, y el martes quince, tendríamos el juego dos, de la americana, miércoles seis, o miércoles dieciséis, quise decir, el juego tres, de la nacional, jueves diecisiete, tendríamos, juego tres de la americana, juego cuatro, de la nacional, viernes dieciocho, de octubre, juego cuatro, de la americana, juego cinco, de la nacional, ya esto es, si es necesario, el quinto juego, de la nacional, por supuesto, sábado diecinueve, si es necesario, si no hay barrida, en la americana, tendríamos el quinto juego, y así nos iríamos, domingo veinte, el sexto de la nacional, el lunes veintiuno, el sexto de la americana, el séptimo de la nacional, y de ser necesario, el séptimo juego, de la serie de campeonato, de la americana, sería el martes, veintidós de octubre, para, como ya les mencionaba, tener la serie mundial, a partir del viernes, veinticinco de octubre, viernes veinticinco, y sábado veintiséis, se juega, en el estadio, del campeón, de, de su liga, con mejor récord, lunes veintiocho, martes veintinueve, y miércoles, treinta de octubre, se jugaría, en la otra sede, para, definir, de ser necesario, sexto y séptimo juego, el viernes, primero de noviembre, y el sábado de noviembre, Beto, ya está todo escrito, ahí está el calendario, así que nada más, es esperar, a los protagonistas. Nos despedimos como ya es costumbre, con las ocurrencias de locura, donde Octavio Rivero, Darín Catalavera, y Lalo Leal, nos tienen datos de Daniel Pintado, medallista de oro ecuatoriano, festejamos a Bastian Svansteiger, recordamos que en 1936, se inauguraron los Juegos Olímpicos de Berlín, y en 1909, finaliza la Tour de Francia, con el triunfo del primer extranjero, en la competición. Y sin dejar caer una sola gota de pistura, que no sea, ¿qué es eso? El dato random. Y después, se acabó todo el bloquecito, de puro cotorreo, oígame, no sé, ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿qué es eso? Bueno, pues ahí le va, ponga mucha atención, porque Daniel Pintado, le dio hoy a Ecuador, su cuarta medalla de oro, en los Juegos Olímpicos, y la segunda en la prueba, de los 20 kilómetros de marcha, es el primer ecuatoriano, en bañarse de oro, ah no, perdón, ahí le va, el primer ecuatoriano, en bañarse de oro, fue el marchista, Jefferson Pérez, quien conquistó, la misma prueba, pero en Atlanta del 96. Y repos, el nuevo medallista olímpico ecuatoriano, Daniel Pintado, nació el 29 de julio del 1995, en la ciudad de Cuenca, Ecuador, apenas Antier andaba de cumpleaños, y hoy tiene una medalla de oro, fue medalla de plata, en el mundial de atletismo, en el 2023, en la prueba de los 35 kilómetros, yo no puedo ni caminar 5 metros, oiga, y estos 35 kilómetros, ya ni la mueven. Fíjese prima, y fíjese primo que, estos güey. No, no, no. No prima, ¿qué pasó prima? Es su prima, es su prima don Eulalio. Permítame, permítame, como que prima. Mi prima, mi prima, mi primita. Usted no más tenga cuidado, señorita Darinka. Estos regios. Estos regios. No, yo sí respeto a la prima, eh, estos fueron los terceros Juegos Olímpicos para pintado, ¿sabes? Que quedó en el lugar número 37, allá en Río de Janeiro, en el año 2016, y en el puesto número 12, en Tokio, 2021. Ey. Y dele va, porque los otros medallistas olímpicos ecuatorianos, son el ciclista Richard Antonio Carapaz, quien se llevó el oro en la prueba de ciclismo, en la ruta de los dos, del dos, ay, perse, en la ruta en el 2008, y la levantadora de pesas, Neisy Dahomes, Dahomes, que se coronó en Tokio 2020, en la categoría de los 76 kilogramos, Jire. Hoy celebramos al niño del pastel, feliz cumpleaños te deseamos, porque en locura, estamos. ¡Basté! Así es cierto. En 1980, nace en Cerro Navila, Chile, el ex delantero Esteban Paredes, máximo goleador en la historia, en la liga chilena, con 221 tantos, jugó en México, en Atlante y Querétaro, leyenda de la selección chilena, jugó 42 partidos, y anotó 12 goles, y está cumpliendo 44 años. En 1984, nace el ex futbolista alemán, Bastian Svanssaiga, leyenda del Bayern Múnich, con quienes jugó durante 13 años, ganó 7 ligas, 7 copas, la Champions del 2013, mundialista en 2006 y 2010, en donde quedó en tercer lugar, campeón del mundo en Brasil 2014, y cumple 40 años. En 1976, nace en Owery, Nigeria, el ex delantero Juan Cucanu, campeón de Países Bajos, con el Ajax en 3 ocasiones, también ganó la Champions, con los de Amsterdam en 1995, campeón de la Premier League, con el Arsenal, y de la UEFA, con el Inter y Mundialista, en 1994 y 1998, cumple apenas 48 añitos. Y en 1963, nace en Pensilvania, el rapero Collio, su nombre real era, Artiste Leon Jr., conocido principalmente, por su One Hit Wonder, Gangsta Paradiles, soundtrack de la película, Mentes Peligrosas, en 1995, llegó al número uno ese año, y después murió en el 2022. ¡Tal día como hoy! En 1909, termina la séptima edición del Tour de Francia, con la victoria del ciclista de Luxemburgo, François Faber, quien se convirtió en el primer extranjero en ganar el Tour, que ese año tuvo 14 etapas, y recorrió 4,497 kilómetros. En 1936, se inauguran los Juegos Olímpicos de Berlín, fueron los décimo primeros de la era moderna, que tuvo la asistencia de 3,963 atletas provenientes de 49 naciones, los que participaron en 19 deportes. En estos Juegos, brilló Jesse Owens como su máxima figura. En el año 2021, el italiano Marcel Jacobs sorprende al mundo entero, y gana la medalla de oro en la prueba de 100 metros planos, en los Juegos Olímpicos de Tokio. Jacobs dejó en el segundo lugar al norteamericano Fred Curley, y la medalla de bronce fue para el canadiense André Tecras. Y en 1981, nace el canal de videos musicales MTV. El primero enfocado en ese género fue un sábado a las 12 con un minuto del este de Estados Unidos, cuando se vio la primera imagen del canal, que fue la de Neil Armstrong en la luna, clavando la bandera de MTV. ¡Wow! El primer video fue Video Kills de Radio Star de la banda The Puggles, y aquí ponemos la cancioncita para que se acuerden. Saludos de Gabriela Ramos. Has quedado bien informado en el ámbito deportivo. Esto fue El Podcast, lo mejor de TUDN Radio. Te invitamos a seguirnos, escríbenos, y deja tus comentarios en nuestras redes sociales, arroba a TUDN Radio, en Twitter y Facebook. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!